No es nuevo, pero en las últimas semanas, justamente en el mes contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género y las diversas expresiones, se produjeron algunas expresiones y algunas situaciones que muestran lo que llamamos básicamente discursos de odio. Lo vemos en los medios, lo vemos en las redes, lo vemos en dirigentes y dirigentes políticas y peor lo vemos en la calle, incluso cuando se mezcla todo esto, porque hay cosas que a veces los medios alimentan, las redes alimentan, pero después también eso se traslada al cuerpo de cuerpo, a lo que pasa en las calles. Ocurrió hace unos días, a fines de esta semana, en el programa LAM, un programa donde a veces también se reproducen este tipo de discursos. Estaba dando una nota Mariana Genesio Peña, que es una actriz que ha estado en cine, en televisión, y que vivió este momento. Yo estaba muy divertida, estaba en un cumple, y bailando con Lali, con quién más, con Flor, con... ¿qué dijo? Desubicado. Desubicado. Sí, sí, desubicado. Bueno. De dos géneros nada más, ¿no? Es una persona. ¿Desubicado? Te puedo creer. De dos géneros. Ya, maestro, andá. Me está haciendo calentar. Ya, pelotudo, acá, insultando. Te puedo creer. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, es un fundamento... No, no le demos vuelta. La verdad es que es la primera vez que me pasa, y me parece que hay que estar atentos a estas cosas. Bueno, se escuchaba, le dice es un traba, le dice hay dos géneros nada más. La verdad que hay que rescatar no solamente la templanza de Mariana, sino también la del movilero, que incluso la contiene en ese momento, diciendo, bueno, no le demos bola. Ella después escribe en su cuenta de Instagram, dice, es un traba y más comentarios con odio, me encantaría no darle relevancia, pero hay que visibilizar y detener los mensajes de odio e intolerancia en los medios. Sí, soy toda una traba y amo serlo. Tengo todo el derecho a serlo, gracias a todos los mensajes de apoyo. Bueno, a partir de esta situación, hablé hoy a la mañana con María Eugenia Ludueña, Maru Ludueña, amiga, una de las directoras de Agencia Presente. Es una muy buena plataforma donde se visibiliza todo lo que sucede con la comunidad LGBT. Un sitio que dirige junto a Ana Fornaro, que es una gran referencia para este tipo de cuestiones. Maru me contaba que solo en los últimos días de mayo, la Defensoría del Público recibió más de 600 denuncias sobre discursos discriminatorios difundidos en diferentes segmentos y días de la semana solamente por la conductora Viviana Canosa. Solo 600 denuncias en diferentes días, en diferentes segmentos y durante diferentes días de la semana. La mayoría de esas denuncias vinculadas a temas de género y orientación sexual. En marzo había sido récord la cantidad de denuncias que había recibido la Defensoría del Público que dirige Miriam Lewin. En marzo fueron 750 denuncias por opiniones discriminatorias en distintos programas de televisión, pero también sobre temáticas transfeministas, de género, de colectivos de la diversidad sexual. Estos ataques que hemos escuchado y hemos visto a Canosa agredir, hablar, vayan a laburar, van y en sé y demás, cuestionando el cupo trans. Bueno, el propio Javier Milei, que es un hombre que da vueltas mucho por los medios y que va mucho al programa de Canosa, también tiene este tipo de discursos. Amalia Granata, que es legisladora santafesina, que habló del privilegio de los trans. Llegó a anunciar que denunciaría al colega Franco Torque, alguien que, Franco, trabaja tanto de esto y que, claro, en su momento dijo que es una funcionaria pública amedrentando a un periodista y silenciando a un ciudadano. No es casual, me decía Maru Ludueña, que este mes se hayan cumplido 10 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, que Argentina fue pionera. ¿Recuerdan cómo hace unos días, por ejemplo, el ex secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, confundió la bandera del orgullo trans con una bandera argentina intervenida? Esto lo estoy poniendo entre comillas. Pensó que era una bandera argentina intervenida en cancillería y era una bandera del orgullo LGBT que estaba allí colgada y que detrás de eso, él después dijo, bueno, la verdad que cometí un error y demás, pero detrás de eso incluso quedó oculto que Alba Rueda fue designada en este mes de mayo que termina como representante especial sobre orientación sexual e identidad de género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Cancillería. Alba es una activista de mujeres trans argentinas, primera trans en desempeñar un cargo público, tenía un cargo en el Ministerio de las Mujeres. En 2021 la BBC la incluyó en una lista de 100 mujeres influyentes e inspiradoras del año. Y la verdad es que es una designación de avanzada para aquellos que les gusta tanto mirarse en el resto del mundo y qué pasa en el resto de los países. Solo otros cuatro países tienen ese cargo y son Estados Unidos, Alemania, Italia y Gran Bretaña. Y el quinto país es la Argentina. Hablamos de una población perseguida, con poca expectativa de vida, que encima cuando solo pelea por tener derechos para poder subsistir en algunos casos, es atacada como pasa con otras disidencias. El último censo incluyó la pregunta 3 en el apartado de población sobre identidad de género. Fue la primera vez que se le preguntó a la persona censada si no se identificaba con alguno de los dos géneros, con el masculino o el femenino con el que fue asignado al nacer. Bueno, según el censo, 56.793 personas no se identificaron con ninguno de los dos géneros. 0,12%. Enseguida, cuando salió ese número, se empezó a leer incluso a periodistas a decir que entonces no tenía sentido ningún tipo de políticas de ampliación de derechos, que eran pocos, o eran pocas, si eso es así. Pero claro, hay un desagregado en ese punto, ¿no? Porque la primera pregunta era cuál es el sexo designado al nacer, ahí tenés mujer, varón, X. Después, de acuerdo a la identidad de género, si se considera mujer, mujer trans, travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario, otra identidad, ninguna de las anteriores, prefiero no contestar o ignorado. En este punto, entonces, aún con ese desagregado, el 0,12% de la población responde que ni varón ni mujer, más allá de esas subcategorías. Y la verdad es que, en primer lugar, habría que ver si eso no es un subregistro, porque no es fácil reconocerse, no es fácil reconocerse no binario, no es fácil decírselo al Estado, aun cuando te garantice el anonimato. Y acá agrego otra cuestión, si el censo lo hacía el jefe o jefa de hogar y una persona no binaria forma parte de esa familia, es menor, y aún no lo habló con los padres, bueno, ahí tampoco había una respuesta, pero al menos es un avance que el Estado lo haya preguntado y haya incluido esa pregunta. Y si solo fuera el 0,12%, es precisamente por eso que las minorías perseguidas necesitan de políticas para ser visibilizadas. Es el Estado el que tiene que saber, bueno, cuánto es de la población, qué hace, ¿a qué se dedica, cómo vive, dónde vive, en qué zonas están, sean 100.000, 1.000, 50.000, son minorías perseguidas que necesitan precisamente ser visibilizadas y tener políticas por parte del Estado. No son las minorías privilegiadas que muchas veces en esos medios defienden, ¿no? En general los hombres más ricos del país. Digo, en ese punto, esos discursos discriminatorios que van contra trans, contra personas no binarias, leo en presentes a Georgina González que dice, las personas no binarias existen, son aquellas que no necesariamente se identifican con los géneros masculino o femenino, pueden ser ambos, ninguno, destruir ese binario o construir algo nuevo. Es común que se les asocie con el pronombre neutro, Elie, pero el uso de estos es una decisión personal, no hay una sola forma de ser no binario. Desde el año pasado la Argentina es el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías binarias, masculino y femenino. En estos días incluso clubes como Racing, como Vélez, entregaron carnets a dos hinchas no binarios. Son pasos, ¿no? El Estado tiene que saber, decía, qué pasa con esa población, cuántos son, pero además cómo viven. Son datos básicos, estadísticos, que son los que posibilitan luego la ampliación de derechos, que no es quitarte derecho, no es quitarle derecho a quienes, al contrario, exponen su transfobia y exponen su odio en los medios. Es ampliar derechos para esa porción de la población. En esos días en donde Granata hablaba de los privilegios trans, Flor de la B le responde, no formamos parte de esta sociedad, no se hablaba de nosotros, no se nos analizaba, no se nos estudiaba, porque a nosotros nos cazaban. Y cuando digo nos cazaban, no es metafóricamente. En la época de la Panamericana la policía nos atravesaba con sus patrulleros. Y eso sucedía en plena democracia. Esto que dice posiblemente esté cambiando, pero todavía falta porque los discursos que fomentan esa persecución están presentes. Son discursos que uno los ve de manera y los escucha de manera cotidiana y porque todavía tenemos casos como el de Tehuel de la Torre, un chico trans de 22 años, al que se lo vio por última vez el 11 de marzo de 2021 cuando salió de su casa en San Vicente hacia Alejandro Korn en búsqueda de trabajo. Y a Tehuel, desde ese marzo de 2021, todavía se lo está buscando y todavía estamos preguntando dónde está. De lunes a viernes, de 13 a 16, pasaron cosas. Con Alejandro Bercovich. Pasaron cosas. En Radio con Voz.